Bienvenido. Yo creo que a pesar de todos los abusos que hemos sufrido en 14 años, los venianos siempre hemos sido leales con la democracia y nos hemos sometido a las reglas que nos impone la constitución política del Estado. ¿Qué se le dice a la población? Que vengan a votar. Todos los bolivianos que no estuvimos de acuerdo estos 14 años con el régimen tenemos la obligación de venir a votar, de demostrar que somos democráticos y de que vamos a ejercer nuestro derecho en libertad.